La Caimana Hay dos cosas que no las tiene en La Habana Una historia muy hermosa y una Rita La Caimana Como baila Rita La Caimana La Caimana Todo el que llegaba ya como monumento nacional Busca Rita La Caimana solo por verla bailar Como baila Rita La Caimana La Caimana Rita yo no sé que tiene con todo su movimiento Parece una rana seca cuando se la lleva el viento Como baila Rita La Caimana La Caimana El día que el flor azotó a Bayamo y Cautocris En baile se oyó otro grito y fue Rita quien lo vio Como baila Rita La Caimana La Caimana Rita se montó en un buey y casi se está abogando Y como que ella es el de que en el lobo iba bailando Como baila Rita La Caimana La Caimana Como baila Rita La Caimana Como baila Rita La Caimana La Caimana La Caimana Oye mira La Caimana En el barco azul La Caimana En el barco azul La Caimana Como baila La Caimana Mira oye Rita La Caimana Como baila La Caimana Oye mira La Caimana Como baila Rita La Caimana La Caimana Como baila Rita La Caimana ¡Gracias!